El trabajo en general es, o sea, todos los chicos tuvimos designados diferentes seres mitológicos de la cultura guaraní. En este caso, en esta mesa en general, está representado lo que es el Luisón y lo que teníamos que hacer es hacer un dibujo de manera abstracta, después de eso pasarlo a una composición en texturas y después lograr, sería captar una parte del dibujo y ampliarlo para obtener, sería para darle más significado a lo que era la representación. Es como si fuera que uno se toma una foto de cerca y después de más lejos. ¿Y por qué elegiste este tema? Fue designado por el profesor en realidad y teníamos asignados ciertos colores que teníamos que respetar. ¿Y qué aprendiste con tu trabajo? Y lo que aprendimos es, generalmente, lo que hacemos en la vida cotidiana, como por ejemplo, sacarnos una foto y eso ampliarlo y darle un significado. Que a veces lo hacemos de manera común y corriente, pero ahora que nosotros estamos aprendiendo, lo podemos volcar a cualquier diseño que hagamos. Y ahora, segunda opinión. ¿Cómo está culminado el trabajo? Muy bien, muy satisfactorio. Bueno, básicamente, esta mesa está representando el mito regional, específicamente de Paraguay, que es el aguao. Y, bueno, básicamente, lo que hice fue usar texturas, que era la consegna, básicamente, el collage y el maximalismo, también la abstracción en este caso. Y también teníamos que hacer un zoom out y un zoom in, que vendría a ser el alejamiento de la composición y el acercamiento de la composición. ¿Y qué te pareció el trabajo que aprendiste? Me pareció muy interesante, entretenido, que también me sirvió bastante, ya que me abrió como conocimientos, como creatividad también, ya que se necesita mucho a la hora de hacer abstracción y utilizar muchas texturas, también intervenidas por nosotros. Sí. Gracias. 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 Gracias.